Hemos tenido, lo primero que creo que sepáis, que tenemos la baja de Carlos Toledo, que se lesionó y no va a poder viajar. He intentado que toda la semana tengamos los pies en el suelo, porque el hecho de haber ganado a Coruña jugando a buen nivel, quiero que mi equipo no se relaje, porque para mí ganar fuera de casa, ganar a Marín, será tan complicado más que ganar al Leima a Coruña. Entonces, hemos estado intentando trabajar las situaciones que ellos dominan. Es un equipo que a campo abierto juegan bien, son muy peligrosos, con dos de los aleros, con Andrés Miso y Derksen, que están jugando a un nivel excelente, porque además muchísimas de sus posesiones pasan por sus manos, con una referencia interior que es Kane y con Javi Mujica, un cuatro abierto, capaz de tirar, capaz de poner la bola en el suelo, capaz de ir al poste bajo. Entonces, yo creo que tienen un muy buen equipo, que tuvo muy buena dinámica al principio de la Liga, ganan sacando los dos primeros partidos de los tres jugados y ahora ha entrado en una dinámica negativa. Han recuperado a Cabanas, yo sé lo que es pasar dinámicas negativas, entonces ahora se queda y se sale y ellos estarán esperando jugar en casa, sentirse fuertes en casa para intentar romper esa racha, como a nosotros nos ha pasado en otras ocasiones. Entonces, yo tengo un respeto máximo por Marín, primero porque me parece que es un buen equipo y segundo porque creo que es uno de los equipos que al final no vamos a estar jugando las situaciones parecidas en la tabla. Entonces, bueno, para nosotros sería muy importante sacar el primer partido fuera, nos daría mucha tranquilidad, mucha seguridad y necesitamos dar ese paso, ¿no?, de estar compitiendo fuera de casa como lo hemos hecho en el municipio. ¿Vamos a preguntar? Vamos a ver por un poco, se hace que ya llevamos un salida en el cuadro de casa, pero es que no nos va a seguir muy bien. Bueno, no hemos conseguido ganar fuera, estuvimos cerquita en Melilla, un primer cuarto malo no nos dejó competir hasta el final, aunque al final nos pusimos a siete y tuvimos nuestras opciones. En Lleida no lo hicimos mal, estuvimos cerca, pero también nos faltó, bueno, tenemos que dar ese paso porque para conseguir la permanencia hay que estar fuerte en casa, pero algún partido no hay que ganar fuera y más cuando te enfrentas a equipos que son de tu nivel, como en este caso, como es Marín, ojalá seamos capaces de mantener el nivel que jugamos aquí contra Coruña y podamos sacar el partido, pero bueno, sé que es muy complicado, pero yo creo que a la gente medida con más confianza, con más la gente de nuestros interiores con un poquito más de seguridad personal, vamos a ver si somos capaces de jugar serios y plantar un partido duro, sabiendo cómo ellos juegan, siendo listos, conseguimos sacar el partido en Melilla. Hasta ahora lo hemos hecho, cuando hemos jugado en plata hemos sacado los partidos, ojalá se pueda repetir, pero bueno, las historias son y los contextos son diferentes. Sí, hemos sufrido un proceso, hemos estado muy inseguros al principio porque había jugadores que tenían que aprender a cómo jugar en esta liga, pero otro día jugamos un baloncesto excelente, si jugamos a ese nivel tendremos que otra opción de ganar, pero ahora no es lo mismo sentirse arropado aquí en casa, jugar en el multiusos que jugar fuera. Bueno, pues muchas veces no solo son cuestiones tangibles del juego, sino son esos aspectos anímicos que llamamos intangibles, que a veces no sabes cómo la respuesta personal de cada jugador, pues tenemos que estar muy centrados y saber que es un partido muy importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.